Estudiantes del sexto semestre de la licenciatura de médico cirujano están trabajando en una aplicación que sirva para el aprendizaje farmacológico. Cinco estudiantes de sexto semestre de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco están trabajando en el desarrollo de una aplicación que sirva para el aprendizaje farmacológico. La idea surgió cuando se toparon con temas que para ellos era difícil de memorizar, por lo que planearon formas de aprendizaje que sirvieran para hacerlo más fácil y dinámico. Comenzó como un proyecto estudiantil de la licenciatura de médico cirujano y se convirtió en un desafío por concluir, llevarlo a una plataforma para tener un alcance masivo. Cuando se nos ocurrió esta idea y comenzamos a desarrollarla, pues fue muy interesante, muy emocionante ver que probablemente en un futuro, o pues ya actualmente se está desarrollando, esta aplicación va a ayudarnos a ello, ¿no? Y va a facilitarnos el aprendizaje y como tal también va a ayudar a que nosotros como médicos nos sintamos más seguros de nuestro conocimiento farmacológico. Entonces, la verdad es que sí fue muy emocionante y pues igual no me esperaba toda la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Porque pues al principio inició como una idea en un salón de clases que no creímos que pudiera escalar hasta esto, pero la verdad es que estamos muy contentos y queremos seguir adelante con el proyecto. Druggenius es una plataforma dirigida a estudiantes del área de la salud, así como docentes y profesionales, y que tiene como objetivo desarrollo sostenible la salud y bienestar, educación de calidad, trabajo docente y crecimiento económico. Pues como estudiantes de medicina, pues ya pasamos por esta etapa de estudio farmacológico y pues es compleja. Entonces, no solo el apoyo para los estudiantes, sino para los médicos ya formados como una base de datos que les ayuda a complementar estos conocimientos ya adquiridos, ¿sí? Entonces, nuestra aplicación, ahora sí que lo nuevo de esto es que tome en cuenta los diferentes estilos de aprendizajes como lo que es visual, kinestésico, auditivo, lector-escritor. Abigail Balcázar, Blanca Monroy, Daniela Obando, Osiris Osorio y Manuel Jiménez esperan contar con el apoyo de especialistas para completar y orientar los temas. Así también, ¿quién puede ayudarlos a desarrollar esta plataforma que ya tiene pruebas piloto? Aunque este proyecto aún esté en desarrollo, la meta es que esté disponible en diferentes plataformas, que facilite su descarga en dos modalidades con contenido extenso. Con imágenes de Gerardo Ayala, Alejandro López, UJAT Noticias.